Vamos con Daniel Bisoño, Daniel Bisoño el día de ayer reapareció en voz en el programa de Ventaneando, mandó un audio que todos escuchamos en donde, pues de las cosas más importantes que dijo es que todavía él no puede trasladarse, él todavía no puede ir al foro de Ventaneando porque está, se cansa mucho, obviamente, porque pues todo tiene que ver con los pulmones y bueno, ahorita su energía no está del todo bien. Pero además dijo que todavía está muy flaquito, él lo dijo así. No, que se puso muy flaquito. Que está muy flaquito y entonces, este, y que bueno, pues todo eso tiene que ver con la intubación, ¿no? Como estuvo intubado, pues de alguna manera eso todavía lo debilitó más, ¿no? Pero pues no puede salir de su casa. Textualmente le dijo esto, Pati querida, ¿cómo estás? Pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación. Aquí en la casa, todos los días son terapias, pero me he recuperado bastante bien para todo. Aquí estoy. Todavía desplazarse, desplazarme no puedo porque no puedo subir bien las escaleras. Fueron muchos días intubado. Es lo que comentaban, fíjate que estaban platicando que cuando en las últimas semanas que estuve yendo a trabajar, batallaba para trasladarse dentro de las instalaciones. Entonces, gente que lo veía, decía que estaba sufriendo, o sea, como que ya andaba muy mal de salud y no estaba, no se había atendido otra vez. Este dice, estoy moviéndome casi al 100, pero todavía me falta un poco. Mil gracias por todo. Ya sabes a todo lo que me refiero. Mil gracias, Pati. Y fíjate que yo ahí me quiero detener porque siento que, siento que efectivamente es cierto de que ya no le alcanzó económicamente para todos estos días que estuvo internado porque, pues, era la tercera vez que estaba en el hospital. Y esta parte de, tú sabes a qué me refiero. Mil gracias, Pati. Entonces, Pati tuvo que ver a lo mejor con, con la, con el pago del hospital, ¿eh? Porque sí se le vio ahí en el, en el hospital llegando con otra persona el día que salió Daniel Bisoño. Pues, entonces, ¿para qué fue? Arreglarlo del seguro o pagar la cuenta. Solo hay dos. Ajá. Y siento que es la segunda. De pagar la cuenta. Sí. Ustedes díganme si quieren que haga lo mejor un mensaje de voz mientras regreso aventaneando, aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo. Todavía estoy flaquito. Cualquier cosa que quieran que diga y eso, estoy puesto. Tras dar a conocer el mensaje de voz de Daniel Bisoño, Pati Chapoy dijo que estaba muy contenta de recibir ese mensaje, que lo querían y que le respetaban su lugar y que, por supuesto, pues, le seguían mandando toda la buena energía, ¿no? De, 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 a Daniel. La verdad es que es padre volver a escuchar a Daniel porque, pues, si en algún momento las, el panorama venía muy oscuro. Es que hubo muchos, 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 ¿cómo se dice? Que los que desean la mala suerte. Buitre. Sí. Mucho buitre alrededor de Daniel Bisoño diciendo lo peor, que si ya tenía esto, que si ya tenía un pie acá, ya sabes dónde, que si ya le quedaban no sé cuántos días. Y, pues, ver, oírlo, como dices tú, pues, es como decir, tengan para que aprendan. Claro, pero aparte, pues, en este momento él tiene que luchar no solamente con su recuperación física y recuperar su ánimo porque tiene un problema emocional muy fuerte que tiene que ver con la, con la pérdida de su madre. Esa es otra bronca que trae cargando. Yayito Rules nos manda 50 pesos. Chicos, ¿qué opinan del elenco de Top Chef VIP? ¿Y quién crees que sea el primer eliminado en MasterChef? Ay, Dios, pues, es muy rápido para decir porque la verdad no tengo idea de quiénes no cocinan. Mañana se estrena MasterChef en México. Sí. Mañana domingo. Que TV Azteca hace una programación buena para el domingo. Va a meter mucho concurso. Va a meter Escape Perfecto VIP, donde la primera invitada es Bárbara de Regil, con Marco Antonio Regil. Primo. Ajá. Y luego está, este, la rueda de la suerte o de la fortuna, no sé cómo se llama. Y luego, bueno, eso es parte de la programación. Y en la noche, MasterChef Celebrity. La verdad, no sé. Mi gallo es Itatí Cantoral. Ella es mi gallo. Y del elenco de Top Chef VIP, bueno, pues, está padre que metan a Pati Navidad, que metan a Daniela Castro, que metan a Alicia Machado. O sea, son como las top. El Puma. Y el Puma, claro, el Puma. Claro. Bueno, ya nos vamos a ir a nuestra. Y Laurita Arias dice, en el auditorio yo prefiero luneta enfrente, es que abajo de los preferentes me han tocado altotes que me tapan el escenario. Ah, esa es otra. Ah, sí, bueno, eso sí. Sí. Sí, sí, sí. Si te tapan el escenario, está una cosa complicada. Sí, porque, pues, el auditorio es como los asientos van hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces, si ya estás más arriba, pues, ya no. Si ya se levanta alguien, no te va a tapar tanto. Exactamente. Bueno. Y nos vamos en este momento a nuestra segunda transmisión. El chisme no se va a detener, porque Pedro Sola fuera de control. Ya no hay quien controle a ese señor. Les vamos a poner aquí un cuadrito para que vayan a los de Facebook. Simplemente vuelvan a entrar y nos vemos en segundos, ¿eh? Segundos. Sé que andas por ahí, que me estás buscando. Este mundo es de los locos. Conozco.